Música Bate hacia lo más profundo del left field, tremendo palo, a esa le dieron y la voto Viene por tercera base dándole la vuelta al cuadro, tremendo Bueno, una pregunta ahora a ustedes que lo saben todo, ¿quién ganará mañana? Muy sencillo, a las tres de la tarde, nos esperamos con la antesala y a las siete y media, la voz de Play Vayan, vayan, vayan Play Bull Ahí lanza, tirándole Y lo ponchó, amigos Gomiquita, Gomiquita, Gomiquita amigos, se le cayó la bola Es un bombo Llamen a sus amigos Y a sus amigas también Y díganle que el béisbol profesional venezolano es por aquí, por aquí, por aquí Por Meridiano Televisión Siempre Gomiquita, 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 Gomiqu